Una mujer en Emiratos Árabes despertó después de 27 años en coma y la primera palabra que pronunció fue el nombre de su hijo. Ahora este joven hace un llamado a las personas que están en la misma situación que él atravesó por casi tres décadas a no perder la esperanza. Esta es la historia. Era el año 1991. La mujer tenía 32 años y salió a recoger al colegio a su pequeño hijo Omar de cuatro años. Madre e hijo terminaron en un accidente de tránsito al estrellarse contra un bus escolar. Omar salió ileso. En el momento del accidente, la reacción de Munira, su madre, fue proteger a su hijo de cuatro años envolviéndolo con su cuerpo. El niño resultó ileso, pero su madre estuvo en coma durante 27 años, años de esperanza y desesperanza. Pero Omar estuvo siempre al lado pendiente de su madre y hoy que hubiera regresado a la vida lo describe como un milagro. Además, que la primera palabra que pronunció una vez abrió los ojos fue el nombre de su hijo, que ya no era el pequeño de cuatro años a quien le salvó la vida. Omar ya tiene 32 años. El día de la tragedia, la mujer fue llevada al hospital en la frontera con Omar y trasladada a Londres, donde se declaró que estaba en estado vegetativo y que no respondía a estímulos, pero que sí podía sentir dolor. La llevaron de regreso a Emiratos Árabes, donde estuvo en diferentes clínicas, según los requerimientos del seguro médico. Pasaron los años y seguía ahí, alimentada a través de tubos que la mantenían viva. En el proceso recibió tratamiento de fisioterapia para que sus músculos no se debilitaran por falta de movimiento y en el año 2017 ocurrió algo inesperado. La corte del Príncipe Heredero, un organismo gubernamental en Abu Dhabi, ofreció una subvención para que la familia pudiera ser llevada a Alemania y recibir tratamiento. Tuvo una serie de cirugías para estimular los músculos de los brazos y las piernas y así transcurriría su vida, día a día, año a año. Un día hubo una discusión en su habitación, ahí estaba su hijo y al sentirlo, la mujer parecía haber intentado moverse. Su hijo explica que al oír gritos, la madre pensó que Omar estaba en riesgo, lo que le habría causado conmoción. Hacía sonidos extraños, por lo que el hijo llamó a los médicos, pero aseguraron que era algo normal. Nunca dejó a su madre por 27 años, estuvo a su lado y tres días después del incidente en la habitación, explica que gritaban su nombre. Lo considera un milagro, después de 27 años, su madre despertó y lo primero que dijo fue su nombre. Desde ese momento, la mujer empezó a responder a estímulos, ahora siente dolor e incluso puede sostener algunas conversaciones. Regresaron a Abu Dhabi, donde está en fisioterapia y rehabilitación para poder mejorar su postura al sentarse. La clínica asegura que la mujer puede comunicarse de una manera razonable, especialmente en situaciones familiares. Omar, después de haber presenciado el milagro que esperó durante 27 años, asegura que siempre supo que algún día despertaría su madre y quiso compartir esta historia para que la gente no pierda la esperanza.